hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y bienvenidos a uno de los tutoriales que voy a hacer a través de mudet es decir voy a aplicar diferentes cosas de esta plataforma para entender cómo trabajarla ver el potencial que tiene y todas las posibilidades de generar dinero y en este caso voy a comenzar el primer tutorial pues una cosa muy importante que es la validación de las cuentas porque aquí en actualizaciones de mudet han añadido que si durante los primeros siete días desde que te creas la cuenta en mudet no te has validado pasa no vas a te van a cancelar la cuenta si se te va a vas a perder todos tus datos o todo lo que tengas en esa en esa cuenta con lo cual es muy importante verificar lo antes posible para empezar a trabajar con tranquilidad en mudet para que no lo conozca esta plataforma es una especie de ptc donde vamos a ver vamos a ver publicidad vamos a ver más acceder a páginas y van a pagar por ello es una plataforma que actualmente está pagando mayor cantidad de dinero en comparación con el resto de páginas de anuncios y es una plataforma que está creciendo y está añadiendo muchísimas formas de ganar dinero y a través de todos los tutoriales que voy a ir explicando vais a ver todas las posibilidades de mudet y quiero hacer paso por paso y sección posición dentro de mudet para que entendáis cómo trabajarla de forma correcta pues en este caso cuando nosotros accedemos y nos registramos en en mudet nos tenemos que validar antes era opcional pero ahora es obligatorio si queremos continuar con mudet y esto cómo se hace es muy sencillo no tenéis que hacer muy complicado simplemente pues añadir vuestros datos a través de la sección de aquí arriba a la derecha donde está nuestro nick de usuario y nos iríamos a tus datos dentro de tus datos nos iríamos aquí a validación y en validación los datos que ahí me aparece que estoy activado los datos que te van que van a pedir van a ser el nombre apellidos el sexo fecha de nacimiento teléfono dirección código postal población provincia país sigue sois de españa podéis añadir cuenta bancaria y desde ahí van a poder pasar los pagos y no sé si os pedirán nos pedirán porque yo cuando lo hice sí que pedían una enviarle el documento de identidad decir el dni en este caso de españa vuestro documento de cada país todo esto se hace para verificar las cuentas y ver que no hay usuarios duplicados o gente que se crea cuentas multicuentas para poder auto referirse y ganar más comisiones ese es el motivo principal el por el cual lo hacen entonces lo del documento no sé si es seguro pero bueno todos estos datos que se acabo de comentar tenéis que añadir los datos reales por supuesto le dais a enviar y os contestarán con la validación de la cuenta y a partir de ese momento ya podéis empezar a trabajar si ya desde el primer momento podéis empezar a trabajar pero que no se os va no vais a perder la cuenta porque si lo hacéis antes de los primeros siete días del registro se os validará la cuenta y podréis continuar con vuestro trabajo en mudet así que este es el primer tutorial de mudet es sencillo simplemente la validación una cosa un paso muy importante y obligatorio que tenemos que hacer para poder funcionar en esta plataforma y nos vamos a seguir viendo en siguientes tutoriales de mudet aquí en el canal llena tus bolsillos cuidaros suscribiros si os gusta el canal darle a like si gusta el contenido del vídeo pasaros por mi blog porque estoy haciendo publicaciones de páginas tutoriales nuevos pagos noticias que vayan surgiendo os podéis suscribir aquí a la derecha añadiendo vuestro email y así estáis informados así que nada yo desde aquí ya me despido espero que os haya gustado el vídeo y nos vamos viendo en siguientes adiós